Siempre dando gracias por tu vida, hablando los diseños del Señor Todopoderoso en tus finanzas, en tu casa, proclamando que de una manera sobrenatural se manifiesta a tu vida Iris, el pastor de los pastores. Salmo 23 dice que Él es tu buen pastor, Él es tu todo y como Él es el todo en tu vida, a ti Iris jamás, nunca, nada te faltará, nada te faltará.